PELOTERO A LA BOLA Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Un, dos, un, dos, tres Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo ¿Dónde está mi rumberito? El de la rumba soy yo Que bien baila mi rumbero El de la rumba soy yo Bien y baila mi rumbero El de la rumba soy yo PELOTERO A LA BOLA PAPIRIPA PIRIPA Dile al pelotero que se pare la bola PAPIRIPA PIRIPA Se va, se va, se va la bola PAPIRIPA PIRIPA Dile al pelotero que se pare la bola PAPIRIPA PIRIPA Que se pare el rumbero Muévale, muévale, ya, ya, al suelo Bonito Abanico, 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 abaniquito ni hablar Que bien sopla mi abanico, abaniquito ni hablar Abanico al de primera, abaniquito ni hablar Abanico al de segunda, abaniquito ni hablar Abanico al de tercera, abaniquito ni hablar Abanico al del gordo, abaniquito ni hablar Grite, grite en esa porra, abaniquito ni hablar A ver, véngase, véngase toda la porra La porra, a ver las chicas que están en las dragas Véngase, véngase Las LGBT, véngase también, véngase Para acá vamos a echar a una porra muy especial A ver, la porra es dirigida para quién? Para el apague Que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se paren tres veces Un, dos, tres, diez Sonido de hojas alujana Sonido de hojas alujana Pelotero a la bola Pa, piripa, piripa